El Doberman es un perro leal, obediente y protector que cuidará de ti y de los tuyos. Son excelentes perros de familia, y si quieres que crezca de manera saludable tanto física como mental, estas son las 5 cosas que bajo ningún motivo debes hacerle. Si disfrutas de nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal por más videos informativos como este. Número 1. No lo ejercitas, ni los entrenas lo suficiente. El entrenamiento de obediencia, debe ser vital desde el primer día que tu perro llegue a casa. Los Doberman son grandes, atléticos y musculosos, con una fascinación increíble por la actividad física. Se clasifican como perros con un alto nivel de energía, y debido a esto es muy importante que mantengan una rutina de ejercicios constante. Tener un Doberman y no entrenarlo, ni ejercitarlo, es igual a tener un carro deportivo abandonado en el garaje. No ejercitarlos es una muy mala idea, y un desperdicio total de todas sus cualidades físicas, que provocará desenlaces que de seguro no querrás. La falta de estimulación física puede convertir a tu Doberman en un perro ansioso, y es seguro que canalice esa energía, en otras áreas, como por ejemplo, destruir cosas en la casa. En promedio, esta raza necesita 1 a 2 horas de estimulación física diaria, y si quieres garantizar que tu Doberman crezca feliz y confiado, las rutinas de entrenamiento y ejercicio, te ayudarán a lograrlo. Pero igual de grande y musculoso como lo es el Doberman, y que encima de eso siempre tenga comportamientos reactivos, cada vez que ve perros o personas. Definitivamente no es algo que se ve bien, y por ello, debes lograr que se sienta cómodo, alrededor de personas y otros animales. Los Doberman son perros que tienen mucha seguridad y confianza. Son imponentes y les gusta ser vistos. Ellos aman la atención, y esto lo debes usar a tu favor, para que el proceso de socialización te resulte mucho más fácil. Número 3. Tenerlo encadenado y aislado. Encadenar a tu perro por horas está mal en demasiados niveles. La idea de tener uno, es para que sea un miembro más de tu familia, y a los miembros de la familia, no se les puede tratar así de mal. Los Doberman son perros que les gusta el contacto físico, y aman estar al lado de sus seres queridos. No se conforman simplemente con que les des comida y los saques a pasear, ellos desean ser un miembro más de tu manada. Por eso nunca encadenes a tu perro y lo mantengas alejado de la familia, ya que esto afecta su estado emocional y mental, lo cual podría llegar a tener consecuencias muy lamentables. Número 4. No muestras liderazgo. Los Doberman tienen una orientación a seguir a quien está a cargo. Si no tienes una personalidad firme y decidida, es probable que no te vean como un líder nato. Son perros que necesitan a un dueño equilibrado que los pueda guiar de manera correcta. Su nivel de inteligencia puede llegar a ser demasiado para muchos, y no son de seguir personas inestables emocionalmente. Si eres una persona que siempre está asustada y nerviosa, tu perro percibirá esa energía y querrá protegerte, incluso cuando no haya peligro. Eso puede ser peligroso, debido a que interpretará que toda situación amerita protección, y puede convertirse en un perro reactivo cuando alguien se acerque a ti. Como líder de la manada, debes ser una persona justa, equilibrada emocionalmente, que guía sus acciones con mucha paciencia. Si lo haces de esta manera, tu Doberman te seguirá los pasos hasta el fin del mundo. Número 5, no les asignas tareas. Tu Doberman quiere complacerte y quiere hacerlo ya. Les fascina y disfrutan realizar labores para sus dueños como no te imaginas. Son perros de trabajo y como tales debemos mantener su mente ocupada. Como son muy inteligentes, aprenden a hacer las cosas rápido y lo harán con todo el amor del mundo. Puedes enseñarlos a que te ayuden a recoger las bolsas cuando llegas del supermercado, que te traigan el periódico, o que vigilen a los más pequeños, también puedes esconder sus bocadillos favoritos alrededor de la casa, para que tengan que encontrarlos. Puedes hacer muchas cosas más dependiendo de tu situación, lo importante es ponerlos a hacer algo. Cualquier cosa que le enseñes, ellos lo harán con orgullo y mucha confianza cuando se los pidas, y es importante para mantener a un Doberman feliz y saludable. Estas son las 5 cosas que no debes hacerle a tu Doberman. Ellos tienen un potencial increíble, que solo puede resaltar y explotar en las manos de un dueño, que sepa cómo lidiar con todo su esplendor. Dinos qué te parece en los comentarios y si tienes uno, cuéntanos cómo ha sido la experiencia criando a tu perro.